El polémico enfrentamiento dentro de la familia real, concretamente entre la reina Leticia y doña Sofía, está originando muchísima polémica estos últimos días. Un momento de tensión en la catedral de Palma, ha hecho que nos planteemos la siguiente pregunta, ¿debería Leticia pedir perdón? Hasta la realeza comete errores y no es la primera vez que meten la pata. En 2012 el rey emérito Juan Carlos pidió perdón públicamente tras realizar un viaje privado en donde realizaba actividades ilícitas. Leticia acabará pidiendo disculpas por su gran despiste. Las incógnitas están en el aire. Familia real, Leticia y las esperadas disculpas. La reina de España, Leticia, ha sido motivo de consternación tras protagonizar un momento tenso el famoso día del Domingo de Resurrección. El fuerte carácter de la reina Leticia salió a la luz a las puertas de la catedral de Palma y su punto de mira recayó sobre Doña Sofía. Lo que tendría que haber sido un momento familiar se convirtió en todo un enfrentamiento entre reinas. Ahora la polémica se centra en la incertidumbre de una posible reconciliación. Miembros de la familia real griega, como María Chantal Miller, se han sentido humillados por el comportamiento de Leticia frente a la que tendría que tener ser su centro de admiración y por la que tendría que guardar respeto. ¿Debería la reina pedir disculpas? La realeza también comete errores, y ante estas situaciones en las que se muestra un carácter poco correcto, unas disculpas, estarían muy bien. El segundo perdón público de la familia real. No sería el caso de Leticia la primera vez que un miembro de la familia real pide disculpas al público. En 2012 el rey emérito don Juan Carlos hizo un comunicado para todos los españoles pidiendo perdón por su viaje privado, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El motivo de su perdón fueron las actividades ilícitas que estaba realizando en Delta de Locabango, la caza furtiva de elefantes. El lo siento mucho del rey emérito parece no ser un ejemplo para la reina. Leticia ha hecho oídos sordos a la polémica y por el momento no piensa disculparse. Pudimos ver a una reina sonriente y despreocupada tras el encontronazo con Doña Sofía. Acabará haciéndolo correcto. Por el momento Casa Real ya ha comunicado que no va a existir ningún comunicado pese a la presión mediática. Lina Lavín de la Cara opina para cotilleo sobre la familia real española. La condesa Lina Lavín de la Cara ha opinado para cotilleo acerca de cómo ha posicionado este acontecimiento a la reina. Leticia tiene que saber controlarse en público. La mala relación entre suegra y nuera se ha visto reflejada y Leticia no ha podido controlarse. Leticia no ha tenido aquí la suficiente inteligencia de saber frenar el tema. Debido a su posición como reina de España, su actitud no es considerada como correcta para las realezas. Una salida a tono en la que se consideraba necesario un perdón. Esto es algo cotidiano. Nos ha pasado a todos. El fallo de Leticia ha sido mostrarlo. Acabará cediendo Leticia. O su intransigente carácter la dejará una vez más en evidencia. Leticia ha sido motivo de consternación tras protagonizar un momento tenso el oficio. La familia real, Leticia y las esperadas disculpas. La reina de España, Leticia, ha sido motivo de consternación tras protagonizar un momento tenso el famoso día del Domingo de Resurrección. El fuerte carácter de la reina Leticia salió a la luz a las puertas de la Catedral de Palma y su punto de mira recayó sobre Doña Socía. Lo que tendría que haber sido un momento familiar se convirtió en todo un enfrentamiento entre la. Acabará haciendo lo correcto. Por el momento Casa Real ya ha comunicado que no va a existir ningún comunicado pese a la presión mediática. Lina Lavín de la Car opina para Cotilleo sobre la familia real española. La condesa Lina Lavín de la Car ha opinado para Cotilleo acerca de cómo ha posicionado este acontecimiento a la reina. Leticia tiene que saber controlarse en público. La mala relación entre suegra y nueras ha visto reflejada y Leticia no ha podido controlarse. Leticia no ha tenido aquí la suficiente inteligencia de saber frenar el tema. Debido a su posición como reina de España, su reinas. Ahora la polémica se centra en la incertidumbre de una posible reconciliación. Miembros de la familia real griega, como María Chantal Miller, se han sentido humillados por el comportamiento de Leticia frente a la que tendría que tener ser su centro de admiración y por la que tendría que guardar respeto. Debería la reina pedir disculpas. La realeza también comete errores, y ante estas situaciones en las que se muestra un carácter poco correcto, unas disculpas, estarían muy bien. El segundo perdón público de la familia real. No sería el caso de Leticia la primera vez que un miembro de la familia real. El polémico enfrentamiento dentro de la familia real, concretamente entre la reina Leticia y Doña Sofía, está originando muchísima polémica estos últimos días. Un momento de tensión en la catedral de Palma, ha hecho que nos planteemos la siguiente pregunta, ¿debería Leticia pedir perdón? Hasta la realeza comete errores y no es la primera vez que meten la pata. En 2012 el rey emérito Juan Carlos pidió perdón público y la real pide disculpas al público. En 2012 el rey emérito don Juan Carlos hizo un comunicado para todos los españoles pidiendo perdón por su viaje privado, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. El motivo de su perdón fueron las actividades ilícitas que estaba realizando en Delta de Locabango, la caza furtiva de elefantes. El lo siento mucho del rey emérito parece no ser un ejemplo para la reina. Leticia ha hecho oídos sordos a la polémica y por el momento no piensa disculparse. Pudimos ver a una reina sonriente y despreocupada tras el encontronazo con Doña Sofía.